Y continuamos con mucho más aquí en nuestro día y como ya se lo adelantábamos al inicio del programa, ya está aquí con nosotros Voltarje Alterno, una banda que se está abriendo paso en este caprichoso mundo de la música y que nos vienen a platicar de su nuevo sencillo que está lanzando ahora. Chicos, ¿cómo están? Bien, gracias. Encantada de que estén aquí acompañándonos. Platíquenos un poquito, ¿cómo es que ustedes deciden hacer una banda? Pues mira, todo empezó, todos hemos tocado, ya tenemos tiempo tocando en diferentes agrupaciones, ya sea tocando en bares, covers y a Elo yo conozco prácticamente desde que éramos adolescentes y un día se me ocurrió decir, oye, vamos armando algo otra vez, ¿no? Vamos a... haciendo algo. Este... Me dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea, vamos haciendo algo, pero vamos haciendo nuestra propia música. Y dijo, me late la idea. Y empezamos a reunirnos en eso, este... Ya habíamos escuchado a Armando tocar, lo llamamos, lo contactamos, le dimos el contacto, le invitamos y de ahí se empezó a formar todo esto. Este... Ahorita tenemos como bajista a Chinto, por cierto, le mando un saludo. Buen Chinto. Este... Hoy no pudo venir por razones familiares, pero eso fue un poquito ya después, ya que nos pusimos nosotros de acuerdo qué queríamos hacer y... Y este... Buscar el... El cuarto integrante, ¿no? Perfecto. ¿Cómo es que ustedes... Bueno, tú me platicas que él lo contactaste, de que ya mucho tiempo... ¿Fue fácil o fue más difícil el hecho de que ustedes ya se conocieran para formar la banda? Que fue más fácil. Fue más fácil. De todas maneras, lo que comentabas, sigue siendo difícil el hecho de querer armar algo original, cuando menos aquí en México, porque ahorita se están abriendo los foros, afortunadamente, gracias por la entrevista, como por ejemplo aquí con ustedes. Sin embargo, el hecho ya de decir, traigo algo original y traigo algo que yo hago, en ciertos bares, en ciertos lugares, si te ponen un... Espera de poquitos, que quiero algo que la gente ya reconozca, ¿no? Es difícil estar... Quitarte el estigma de los covers y luego ya hacer algo original y presentárselos a la gente. ¿Cómo es que ustedes empiezan a desarrollar su propio concepto y su propio estilo? Como bien dicen, pues como que la gente, o más bien en los bares les empiezan a decir, no, pues, o sea, sí tocan bien, pero quiero algo de ustedes. ¿Cómo es que lo empiezan a desarrollar? Pues es... Fíjate que es muy curioso porque, obviamente, todos nosotros, como conjunto, tenemos nuestras influencias y tenemos ahí, este, nuestros gustos, cada uno de nosotros, pero es muy curioso porque fíjate que es como un juego, o sea, llegamos a la sala de ensayo y alguien tiene una idea y empezamos a generar este... Pues cada quien empieza a poner su parte, ¿no? Para que se forme esto que está pasando. Hoy en día, pues todavía estamos trabajando en el sonido que queremos tener, pero creo que en el primer sencillo se vio fácil, que tenemos ahí ya como una idea muy, este, muy conjunta, pues, o sea, como que tenemos ideas muy parecidas y eso nos ayudó mucho a salir y tratar de, pues, de hacer un sonido propio, sí es difícil, pero creo que por ahí vamos. La verdad es que yo ya tuve la oportunidad de escuchar Pierdo el Control y es un temazo, a mí me gustó bastante. Gracias. Sobre todo el sonido de la guitarra y todo, cómo se conjunta. ¿Cómo fue el proceso creativo para ustedes de escribir esta canción o en qué se basaron experiencias particulares o cómo fue? Mira, bueno, la letra fue de mi composición. Este, lo que nosotros tenemos es, es, es bien, bien raro. Nos ponemos a jugar. El hoy toca un ritmo, yo lo sigo, Armando me sigue, Chinto nos sigue y empezamos a armar algo. Yo me llevo eso y yo empiezo a tararear. Yo siempre compongo tarareando. Tarareo, me lo llevo a casa y sobre eso empiezo a componer letra. O sea, yo quería hablar en esta canción de cómo la música me libera de los controles sociales, de los controles de cómo debo ser. Yo arriba del escenario puedo ser una persona totalmente distinta, puedo ser una bestia si yo quiero, aunque abajo sea una persona tranquila, yo ahí arriba me puedo alocar y puedo hacer lo que yo quiera. Y de eso habla Pierdo el Control. Y la verdad es que sí se transmite mucho como esa emoción que ustedes transmiten, porque ahorita los veo bastante seriecitos, pero usted vaya a verlos ahí en su video. Y en vivo. Y en vivo. Y en vivo. Y la verdad es que se transforman. A mí me gustó bastante la canción. ¿Cómo fue la realización del video musical? Fue una experiencia. Yo antes nunca había grabado algo musical, un video. Y sí, para mí fue una experiencia inolvidable. De hecho, son cosas que te pasan, ¿no? Que todavía como que no te la crees, pero fue muy padre, fue muy padre. Y el chavo, por cierto, un saludo a Thunder Films, que nos grabó el video, Pedro, traía también muchas ganas de hacerlo, y eso también nos ayudó bastante. ¿Alguna anécdota que me puedan compartir al momento de estar grabando? Porque siempre pasa, ¿no? Que como que algo no sale bien, o algo pasó por ahí. Pues son anécdotas que a lo mejor no deberían salir al aire. ¿Por qué? A ver, algo no tan grave. Eso no, no apto para menores. Estamos en el aire, no apto para menores. ¿Se la reservan? Sí, sí, sí. Sí, nos la reservamos. No, no, todo fue muy... Fue muy natural, fue muy natural. Sí, la verdad, Thunder también es muy profesional, o sea, nos ayudó mucho. Sí habíamos grabado, pero más bien en vivo, o sea, en algún toquino o algo nos grababan y todo, pero ya así tal como estar haciendo un video y párate aquí y haz esto, tú sabes, ¿no? Sí, fue nuevo, pero sí, Thunder es como muy profesional y nos ayudó mucho a... Tú libérate, tú nada más toca y las cosas así, ¿no? Y eso y otras cosas. Sí, aparte, no sé, todos estamos muy emocionados con este primer sencillo. De hecho, es nuestro primer sencillo como voltaje alterno y este... es una emoción inexplicable. O sea, yo jamás había sentido algo así. Es algo muy difícil de explicar. Y sobre todo inesperado, ¿no? Porque al momento como que no te imaginas que puedes llegar a tener tu propia banda, tener tu propio sencillo. Ha sido difícil concretar este sueño porque, como bien lo mencionaban, pues empezó como una idea y que ahora lo puedan estar llevando a cabo, ¿cómo ha sido para ustedes? Difícil, sí. Es difícil transmitírselo a los medios, es difícil que los medios te lo acepten. Pero en cuanto a... como es algo que realmente nos gusta, en cuanto a tocarlo, componerlo, hacerlo... No, realmente yo no podría decir que es difícil, sino más bien maravilloso. Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo porque ustedes, como bien me lo comentaban, pues le ponen ese toque especial de cada uno. Bueno, a ver, cada quien, dígame más o menos, ¿qué es lo que más les gusta al momento de componer en lo particular? Musicalmente hablando... Ajá, musicalmente hablando. Híjole, pues yo creo que es que es algo natural, o sea, es algo que sale en el momento. A lo mejor, pues obviamente somos seres humanos y todo el tiempo estamos con cosas en la cabeza, pero eso hasta cierto punto ayuda, es como una especie de catarsis el hecho de estar sacando algo ahí. De que a lo mejor te fue mal en el trabajo, o con, no sé, la pareja, la familia, los amigos, y pues es algo que ahí como que lo enfocas y es lo que sale, ¿no? O sea, te dejas llevar, te desahogas. Es una parte... Obviamente sí hay influencias musicales muy, muy marcadas, ¿no? A todos nos gusta el rock, este... no sé, la balada, la trova, lo que sea. Sí ayuda mucho y hay muchas influencias, pero yo creo que en el momento lo que sale es lo que se queda ahí, lo plasmado, ¿no? ¿Y qué viene para ustedes? Ahora sé que están inscribiendo ahí un tema que se llama Scarlett, pero ¿qué viene para ustedes como banda? Como banda, mira, nosotros estamos ahorita grabando sencillo, los soltamos en las diferentes plataformas. Chéquennos en Spotify, estamos en todas las plataformas, busquen voltaje alterno. Díganos sus redes para que la gente pueda ir a escuchar. Estamos en Face, estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en YouTube, búsquenos, pierdo el control y voltaje alterno. Ahí va a estar al pendiente tanto de las tocadas como de lo que estemos subiendo. Queremos trabajar también en... Traemos un proyecto de trabajar también con una banda también de Aguascalientes norteña, este... Y queremos hacer algo rock norteño también, estén al pendiente, tenemos muy buenas... Muchas sorpresas. Sí, sí, varios proyectos por ahí. Perfecto, ya lo escuchó usted, para que vaya a seguirlos a sus redes, a voltaje alterno, porque la verdad son unos chicos que le están rompiendo con todo. Vayan a escuchar también su tema, que es un gran temazo. Yo les agradezco mucho que estuvieran aquí con nosotros compartiéndonos toda su trayectoria y toda la música que entre ahí para nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Y saludos a todos. Un saludo a todos. Y ahora sí nos vamos a otra pequeña pausa promocional, pero no le cambie que continuamos con mucho más en este su programa Nuestro Día.